Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy estamos de nuevo jugando Gravity Falls, ya estamos en la etapa final en la que tenemos que enfrentar al Jeff Oscuro. ¿Qué tenemos que hacer, Yandri? Ay, no sé, pero yo creo que tendré peso a ellos esta noche, esa canción rockera, yo creo que... Chicos, ¿prohibido verlo en la noche a las 3 AM? Prohibido, está prohibido, toca en el día o en la tarde, pero no en la noche, ni tampoco en la tarde, tarde ya a punto de nochecero, sino ya pensarán que Jeff Oscuro le van a... Le van a las patas. Sí, en la cama, ahí va a amanecer en su... ahí va a amanecer... Sí, solo con... Sinca va a amanecer con las uñas de los pies limadas, pero usted pregunta por qué se las come... Porque las tengo limadas, porque es... ¿Por qué? Porque es que Jeff el gnomo dijo, te voy a comer las uñas de los pies. Bueno, mira, lo que nos toca hacer es recuperar las esquirlas, 4 esquirlas de cada gemuleto y con eso podemos ir después a enfrentar a todo el mundo. Es que miedo, como que pasó un terremoto y se rompieron casi todas las partes. Ajá. Oiga, ¿dónde está la parte del...? Cuidado, recuerda. Un gnomo. Con Mabel, con Mabel puedes enfrentar a ese gnomo. No, pero es que mire... No, con Mabel lo puedes enfrentar. No, pero mire... A ver, ¿qué sale ahí? Está como maldito, algo así. A ver. Es raro. Dice, ten cuidado con tu ataque de carga súper rápido y atúrdenlo tan velozmente como sea posible. ¿Ves? Les toca atacarlo antes de que te ataque y verás que, pues, lo destruyes, lo vences. Ah, listo. Ah, mira, las mitades de los gemuletos. Ajá. Tienes que esperar a que se devuelva. Listo, ve y atácalo. Rápido, carga, carga, carga. Carga ahí. Rápido. Eso. Muy bien. Uy, se aguantan mucho. ¿Cuántos golpes? Uy, cinco golpes. Cinco golpes, igualito. ¿Eso es como un checkpoint? Eso es un checkpoint, sí. Oiga, usted otro día dijo que eso no era un checkpoint. No, yo pensé que no lo era, pero sí lo es. ¿Sí? Sí es un checkpoint, porque no es que si llegáramos a morir vamos a aparecer ahí, en ese punto exactamente. ¡Atácalo! Uy, casi te ataca él. ¡Bien! ¡Bien! Creo que faltan dos golpes. Ah. Espera, espera porque estás muy lejos. ¡Ay, ay, él! ¡Bien! ¡Ay, el futuro es pudo! No, acércate más. ¡Bien! Lo lograste. Uy, mira, vida. Ay, ¿qué tal sea? Tienes que saltar de todas formas ahí. Y de ahí hacia allá. Ajá. Una parte como una. Todos los nombres se volvieron malos. Casi todos, hasta los buenos. Y mira, el bosquito también se volvió todo feo, ¿cierto? Sí. Porque el bosque no era así. Espera, espera, espera. ¿Cuál era el botón para...? Listo. Uy, es que me estoy asustando. ¡Mira, mira, mira! Mira cómo así es como una carga rápida. Sí, por eso tienes que... Mira, ahí aprovecha. Empieza a pegarle. ¡Bien! 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 ¡Excelente! ¡Ah, recupere! Volvió a recuperar su escudo. Pero dale, dale. Dale que... ¡Eso! Luego otro. Luego otro. Luego un ejército. Y nosotros... ¡A ver, tenemos que...! ¡Uh! Bueno, esos son fáciles. Solo hay que esperar. ¡Eso! A destruirlos cuando no estén... Muy bien. Muy bien. ¡Excelente! ¡Ah! ¡Dale, dale, dale! ¡Pégale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Listo! ¡Uf! ¡Están difíciles, ¿no? ¡Ay! 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 ¡Ya sabes! Puño dipper. Sí, puño... Puñ... ¡Puñete! ¡Súper puñitos! ¡Bien! ¡Muy bien! Alista, alista tu ultrapuño poderoso dippereño. ¡Ay! Recuerda, cuando venga la piedra. La bola. ¡Ay, no! ¡Me hizo daño! ¡Me hizo daño! ¡Ya me hizo daño! ¿Tengo que aquí no me ve? No, ahí lleva... Vamos a ver. Si me lanzas una piedra, si es porque te ves... ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡No! Es como que... Eh... Tarde mucho y... Como que ya no me permite cargar más y de una vez automáticamente como que se me lanza. ¡Bien! Yo creo que ya la destruiste, mira. Ya se ha aparecido como si lo hubiera destruido. ¡Cuidado con el fuego! ¡Listo! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Mira el baño! El baño está todo morado. Todo morado, todo mozo. ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ese es malo! ¡Con Mabel! Recuerda que hay que destruirle el... Bien, el escudo. Bien. Ya después de destruir el escudo es más fácil controlarlo. ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! 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 ¡Arráncale el escudo! Falta un golpe, un golpe, un golpe. ¡Eso! ¡Bien! ¡Y me quería... ¡Ay! ¡Oh! Más pociones, miras. ¡No, pero mira! Esta parte es como una zona prohibida. Sí, parece que sí. Un nuevo lugar. Sí, es un nuevo lugar porque ese lugar no habíamos entrado. ¿Te acuerdas que no se podía? ¡Ah, sí! ¡Bambule! ¡Bambule es malo! ¡Sí! ¿Bambuleos, de verdad eres tú? Es una ilusión, Mabel. Una proyección oscura creada por la magia de Jeff. El verdadero bambuleos debe estar más adelante. ¿Será? No te preocupes, bambuleos. Te salvaremos, bebé. Ah, es gallera la mamita. Bueno, igual hay que atacarlo a su mundo. Porque es una ilusión. Aunque a ver qué dice ahí en las instrucciones. Ten cuidado con su mortal ataque de sacudidas. Después azota su aura. Ok, entonces... ¿Qué es aura? Se refiere al escudo. Al escudo que él forma. Hay que atacarle el escudo. Pero evitar con mucho cuidado cuando él hace ese ataque cargado. ¡Eso! Bien. ¡Bien! ¡Bien! ¡Perdona, bambuleos! ¡Perdona! ¡Perdona, patito! ¡No! Tenemos que destruir tu arma gemela para así... ¡Uy, es que...! ¡Uy, aguantar todo ese marranito! ¡Perdóname, bambuleos! ¡Siempre te tendremos! ¡Ay! ¡Uy, doble bambuleos! ¡Doble marrano! ¡Doble marrano! ¡Dobre oportunidad! ¡Ay, no! ¡Listo! ¡Bien! ¡Bien eso! Ahorita que te ataque. ¡Muy bien! ¡Perdona, bambuleos! Él creo que está dormido, solo que lo ha sido... Está como que poseído por un alma negra, oscura. Muy bien. Algo va a pasar ahí de pronto. Vamos a ver. ¡Mira, mira! ¡L! ¿Qué hay que hacer? ¡Ah! ¿Qué hice? ¡Alumbrar! ¡Ah! ¡Usa la linterna! ¡Y te lanza, creo que para el otro lado! ¡Y vuelves el hongo grande! ¡Ah, sí! Para lanzarte. Entonces, B. Ahora, R. ¡Uy! ¡Ay, mira! Para eso servían los hongos grandes. Para mandarte a otro mundo. X. ¿Te acuerdas que nosotros veces veíamos hojas por allá en otro lado? ¡Ah! Era para eso. Mira, ahora a Mabel. La puedes ir a... ¡Ah! ¡Oh! ¡Hasta se puede ir lejos! ¡Ah, pero... ¡Ah, no! ¡Mabel no puede! ¡Ah, ya entiendo! Entonces, no. Sigue con Dipper. Dipper tiene que seguir, pasar por esa puerta y poderle hacer espacio a Mabel para que puedan ir. ¿Ves? Mira, de nuevo. Otra vez el hongo para devolverte. No, no, el hongo. Hazlo crecer. Para que te devuelva. ¿Ves? Y ahora ve y empuja la caja para que Mabel... ¡Ah, no! Cuidado que no le caiga a Mabel en la cabeza. Ay, no, es que me ha miedo. A ver, espero que... No, no saltes, no saltes. Empuja la caja. No, empújala. Mantén X, mantén X. Y mueve. Eso. ¡Ay! ¡Ay, mata! Casi mata a esa Mabel. Listo. Ahora, vamos... Eso. Los dos juntos. Ahora sí. ¡Oh! ¿Qué hiciste? No, no, tranquila. Esto tú puedes hacer parkour. No, así es. ¿Cómo se llama? Ahora hay que entrar a esa cuerda del ojo raro. Tú pasando este... ¡Ay! No, eso me da... Eso, eso... No, hay que alumbrar los cristales. No, pero eso me da como... Hay que iluminar los cristales. Pero ven, ven, como hice las instrucciones. Espera, espera, espera. No entiendo. Hay que iluminar los cristales para que el color que uno quiere. Azul y amarillo dan verde. Rojo y amarillo dan naranja. Rojo y verde dan violeta. Rojo y azul dan violeta. Pero no entendí. A ver, dale E. Ah, B. Ahí, B. Ahora R. Dale R. A ver, ¿qué pasa? Ah, espera. Ya, listo. Rojo. Ok. Ahora amarillo. Pero ahí tan raro, espera. Voy a saltar, a ver. No, pero no nos pide más. No, ya. Ahora sigue el amarillo. Ahora ve por el amarillo. Haz lo mismo, pero busca el amarillo. Eso. Usted, ya se alumbran rápido. Y el azul. No, no, no. El azul, el azul. Ay, espera. Ah, yo pensé que todos los fusionados aquí nos daban verde. No, más tarde creo que sí nos va a tocar hacer eso. Fusionar los colores. ¿Qué pasó? ¿Qué? Ah, no, sí. Se abrió la puerta. Listo. Entremos, Yandrissini. Qué miedo. Ay, como que los colores ya se disuelven. Ya se disolvieron, sí. Ay, el verdadero bamboleos, bamboleos. Ah, como que el verdadero bamboleos está inoptizado y está creando como en su mente almas negras gemelas para destruirlo. Jeff está usando la esquirla para crear esas proyecciones oscuras de bamboleos. ¿Ves? Listo. Ah, mira. Una de las esquirlas. Hay que sacarla, hay que sacarla, sácala. X. Listo. Esa es la esquirla de viento, creo. Liberamos a bamboleos, ¿cierto? Bamboleos, dime qué eres tú. Dime algo que solo tú sabrías. Oink. ¡Ah! Ese es mi cerdo. Solo con eso ya supo. Listo. Salvamos a uno. ¿Y ahora? No, no, sigue hacia allá, a ver qué pasa. ¿Ves? Otra puerta. No, pero toca acoger a bamboleos, ¿no? No, a ver, dale X, a ver qué pasa. No, solo te dice oink y ya. Ah. Entonces, ve hacia la otra puerta. Está bonito. Hay que encontrar las cuatro esquirlas y cada esquirla tiene a alguien dominando. Ah, mira, sí. Ah, para eso servían los colores. Ajá. Salta. ¡Ahí está Wendy! Esa es una versión de... ¡Uy, esa versión de Wendy está peligrosa! Sí, porque ella es leñadora. Ven que sale. Esquiva su lluvia de hachas y después azota su aura. O sea, igual. Toca intentar que no nos caigan las hachas y golpearla con Mabel. Con un ataque que le rompa el escudo. No. Eh, súbete. Cositas. No. Ay, ahora son dos Wendy's. No, mejor esquivar. Ay. No, no puedes. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a quedar ahí? No sé. Todas las... No, pues atácalas. ¿Qué es que se ataca? Con... Con A. Con A. Mira. Tenga. Tenga, Wendy. Tenga. Quédate quieta. No puedes darme... ¡Hachazos! ¡Tenga! No, ya. No le dejo dar hachazos. Uy, pero son muchos golpes. Bueno, listo. Primera Wendy eliminada. Es que esa Wendy está reposeída porque mire. Mira, a este también lo voy a atascar. Uy, ya iba a regenerar escudo. Ay, mira. Sí, como... Tiene diferentes galaxias como extrañas de anomalías. O sea, que Wendy también está atrapada. Sí, todos. Están... Creo que... ¿Será que Sus también? Yo creo porque él fue el único que estaba afuera. Dale, yo creo que ya no van a salir más Wendy's. O si sale, saldrá una más y ya. Sigue. Luego... De sorpresa, luego cae. Mil Wendy's. Mil Wendy's. ¡Ay, sí! No, pero esa está fácil. Esa está fácil. Yo sé que esa puedes. Dale, dale. Alista el puño. Eso. Rápido, lance. Eso. Antes de que te lance las hachas es el momento ideal. Eso. Muy bien. Muy bien. ¡Ágale! ¡Ay, bien, Andricini! ¡No! ¡Muy bien! Tenga, Wendy. ¿Para qué deje lanzar hachas? Así se ha leñado. ¡Oh, lo le rompí las hachas! Ese látigo es poder. Potentemente poderoso. Pero tienes que romper el escudo, el escudo. Y ese sí toca con ataque cargado, bebé. No, no lo puedes destruir así. Eso. Más cerca. Y... ¡Ya, rápido! Tiene que soltar las hachas. ¡Listo! ¡Golpéala! ¡Balias veces! ¡Ah! ¡No! Es que no se acerca lo suficiente. Tienes que acercarte tú. ¡Acércate! ¡Va a regenerar el escudo! No, es que... ¡Yandry lo regeneró! ¡No! ¡Ay, Wendy mala! ¡Tá! ¡Rápido, acércate! ¡Tá! ¡Tá! ¡Ay, al fin! Mil años. Mira. ¡Ay, no, no, no! Es que está... Le hago a mí el Wendy. ¡Pégale! ¡Pégale ahí! ¡No! Es que no me hace nada. ¡No, no, no, no! ¡Te hablas a las hachas! ¡Yandry! ¡Corre, corre! ¿Qué haces ahí? No toca reposar, reposar. Descansa, descansa chiquito. Descansa chiquito. Voy a ver. Entonces... ¡Preparado! ¿Listos? ¡A la carga! ¡Rápido! ¡Ahí! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡No! ¡Puño cargado! ¿Qué pasa con el puño cargado? ¡Eh! ¡No canse! 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 ¡Carga uno! ¡Carga uno! ¡Carga uno! ¡Ya! ¡Eso! ¡Ves! Porque ya iba a generar el escudo. ¡Ya! 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 ¡Listo! Yo creo que toca hacerle... ¡Mira! ¡Vida! ¡Toca hacerle tres golpes! ¡Dos cargados! ¡Y luego por ahí un golpe! ¡Puede ser también! ¡Luego dos sus! ¡Oh bueno! ¡Lazo! ¡Lazo para colgarse! ¡Ay sí! ¿No recuerdas mi estrategia? De... ¡El hongo! ¡Ya sabes! ¡Dipper! ¡Uy! ¡Dipper va a volar ahorita! ¡Va a ser muy chévere! ¡Ah no! ¡Wiii! 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 ¡Salta! ¡Ush! ¡Mira! ¡X! ¡Ahí abrió otra puerta! ¡Mira! ¡Ahí está Mabel! ¡Ahí es donde está Mabel! ¡Entonces ya sabes lo que hay que hacer! ¡Pero toca primero hacer como un Obi! ¡Mira! ¡Tienes que recoger eso! ¡Ay qué miedo! ¿Qué tal me lleva a otra dimensión? No, a él no le sale Wendy's porque... Pues para destruir los escudos toca con... Con Mabel, entonces ¿cómo no? ¿Cómo no? Ahora tienes que meterte en esa corriente y esa te va a llevar a un hongo ¡No, no, no! ¡Salta, salta, salta! ¡No! Tenías que saltar ¡Ay! No, ya no puedes, tienes que volverte ¿Fuera? No, no puedes ¡Ay! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Ves que ya te lleva a un hongo que te va a devolver otra vez? Para la otra puerta Lo está haciendo lentamente Mira a ver que es que estoy bajando Entonces... Voy corriendo, corre, corre, impulsa, impulsa, impulsa ¡Salta! ¡Ah, no, no, no! ¡Salta, salta! ¡No, eso! ¡No hagas resistencia! ¡Salta! ¡Y sal! ¡Uy, eso! ¡El hongo, el hongo! ¡Ese es el que te devuelve! ¡Bien! Y ahora... ¡Wiii! ¡Listo! Empuja la caja Para que pueda esta Mabel pasar ahorita por ahí ¡Listo! ¡Ah, no! Debo que moverla para allá ¿No? No sé Bueno, pues... No creo porque... Por eso es que ya... ¡Bájala! Baja, Mabel Espera Vamos, Mabel ¿Se puede ir por ahí? Ah, sí, también se puede ir No, mentira, no se puede No, no, no ¿Por qué hay que entrar a la puerta esa del...? A liberar a Wendy A liberar primero a Wendy Y ahí que ya ¡Uy, el vas! El fin El fin del mundo Hay que jalar con Mabel ese tronquito A ver ¡Elby! ¡Bien! ¡Ay! ¿Qué tal ahí sea? ¿Dónde estaba él? ¿El? En la página del diario Pues ahí debe estar es Wendy Otra es Kirla Y debe estar Wendy Mira, ahora sí Morado Para Morado Ya sabes lo que toca hacer Pero es que ¿Cómo hacer para fusionar? Pues no sé ¡Ah, mira! No, pero A ver, Morado Se hace con rojo Y azul Entonces toca es Ir por los dos Que están arriba No se puede con el amarillo Es con Dipper, bebé Ah, entonces Dipper es el que hace eso, ¿no? ¡No! ¡Eso! ¡Ya! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Cuidado! La luz R Pues primero tienes que poner la luz Ah Roja sobre eso Y déjala ahí La luz roja sobre el coso ese ¿Ahí está donde? Es que Esperé Ahí, déjala ahí Y ahora ve por la azul Para que De Morado ¡Bien! ¡Ah! ¿Sí era cómo se hacía? Exacto ¿Ah, se apagó? Se apagó porque ya se abrió la puerta Listo Ya pueden entrar Allá debe estar Wendy Para que la libere ¿Era? Ahí bailan Saltamos Igual ¡Ay! ¡Mueve la atrapada! Sí Agradece ¡Ay! ¿Ves? Mira, Wendy estaba atrapada Segunda esquirla ¡Uy! ¡Qué bien! Eh, Dipper ¿Qué ha pasado? Estaba teniendo un sueño muy raro Ah Wendy, ¿estás bien? Ya ha pasado La pesadilla Ha terminado Pesadilla, tío Era genial Podía levitar y tirar hachas a la gente Mándame de vuelta No sabe que nos está echando hachas a nosotros Listo Sigue No, para ¿A qué te devuelves? Recuerda que son varias Espera ¿Qué va a ser hoy X? No te preocupes por mí Estoy bien Ve a rescatar a Sus Y a Stan ¡Ah, sí! Eso es esta O sea que el abuelo también está Atrapado en eso Y Sus también Bueno, ahora sí Esa música Es la que La tenebrosa La tenebrosa Sí, porque es como tipo rock O algo así ¿Tipo rock? Rockero de terror Bueno, vamos por Sus Creo que el siguiente va a ser Sus Es obvio Pero Sus ¿Qué tirará o qué hará? ¡Mire! ¿Qué hace Sus? ¡Ay, no! Quiero saber Ven, aquí nos dice De una vez ¿Qué hace Sus? Pero me va a acercar Dice Permanece fuera del alcance Del rayo de ataque Y después azota su aura O sea Se va a lanzar como un rayo láser Rayo pero de signo de pregunta Hay que evitarlo Y cuando ya se evite Pues Venga, quiero ver el rayo El rayo ¡Míralo ahí! ¿Ah? ¡Uy! Mira todo el daño que te hace Desde ahí ya no le haces daño ¡Acércate! ¡Acércate! ¡No! ¡Acércate! O si no le va a lanzar el rayo ¡Bien! Ven, sí, un Sus Una réplica exacta Un Sus Un Sus Un Sus oscuro Espero que Acá no hay Sus Acá no hay Sus No, yo creo que Lógicamente acá va a haber Sus ¡Mira, vida! ¡Uy! ¡Por fin! No, aquí lógico Va a haber Sus ¿Ah? No, pero creo que Eso es después No, creo que es antes No, esa caja hay que hacerla caer Pero para eso hay que Ese hongo Ese hongo Uy, espero que allá no hayan Sus Pues, lógico No, no, no van a haber Sus Porque recuerda que Solo Sus se puede derrotar Con el poder de Mabel ¿O no será que Lo único ¡Ah! No, no puedes ir allá Vea ya que algo Algo nos tendrán que permitir hacer Para poder subirnos ¡Ah! ¡R! ¿Qué hiciste? Ahora sí vuelve a este chiquitín ¡Ay, chiquitico! Y creo que En ese puede mediano y grande Dicen ¡Uuuu! ¡Ah, mira! Ya, listo ¡Ah, no! Solo se ve huevo Solo pequeño Pero mira que La Nintendo Real De Nintendo 3DS Entonces ahí sí Mira, ¿ves? Hay que empujar la caja ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Que me caigan! Entonces me toca volver Y jugar Listo Bien ¡Oh! Justo cae en la caja ¡Ay, se lo sabré! ¿Listo ves? Abriste la nueva puerta Ahora No Ahí por ahí no es No Por la misma caja En la caja Impulsate hacia allá Hacia este cosito ¿Sí ves? Entonces empújala A la caja un poquito Empújala Eso Empújala Hasta el borde No, más No creo que alcances Ajá Ojalá más Hasta el borde Que al igual Eso, mira Ya de ahí Ya puedes saltar dignamente No Me toca de una vez Hasta el borde Ajá Sí Eso Bien Bien Listo Activa el hongo Y devuelve Y salta hacia allá Y verás que ya se abre la puerta Y eso les ayuda ¿Ves? ¡Oh! Ahora, mira, mira Hiciste caer el tronco Deja que caiga Y ahora Que Mabel se Se suba ahí Venga, a ver, Mabel Al tronco Vamos Allá se pueden subir E impulsar Ya Mira, ¿ves? Cuidado con los sus Ya sabes Mabel, Mabel Mabel es la que destruye los sus Espera, espera Espera que lanza un Racial Laser Listo Salta y atácalo con un ataque cargado ¡No, Mabel! ¡Ataque cargado! ¡No! ¡De Mabel! ¡Ay, no, no, no! ¡Yandri! Pero es que es que Me confundé botones A ver, otra vez Pero ya tienes lista Mabel Ajá Entonces Ahí, ahí es Aprovecha que le está disparando Hacia otro lado Y empieza Eso Harto daño Eso, eso No lo dejes Bien Bien Dale ¡No! ¡Uy! ¿Qué pasó ahí? Perdí, perdí No, la verdad Espera, espera Que se dé la vuelta De nuevo Ve No te acerques tanto No tienes que acercarte tanto Ahorita se va a dar la vuelta ¡No! ¡No, dale! ¡Rápido, pégaselo! ¡No! ¿Por qué aguantaste tanto? ¡Pégaselo! ¿Por qué? No, entonces espera Para que se dé la vuelta Porque ya te ha hecho mucho daño No te acerques Eso Ahí Ahí Ya Por fin ¡Uy! Por fin Cuidado Salta ahí Debe haber otro Un tercer sus Ten mucho cuidado Yo creo también O sea, debe haber un tercer sus ¡Uy! ¡Uy! Cuerditas para estar saltando Cuidado, eso ¡Ah! No Mentiras Tenemos que bajar obligatoriamente Allá abajo está la cueva ¡Ah! No, no, no ¿Ves? Hay que entrar a la cueva A salvar a sus Bueno, yo pensé que eran tres sus Pero bueno Ahora Morado y amarillo Entonces ¿Amarillo o fácil? Directamente con el de amarillo ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Oh! ¡Lo destruiste! ¡Oh, mira! ¡Ah! ¡Eso está chévere! Sí, lo destruiste A ver Primero acerre Ahí está Listo Ahora azul y rojo Para hacer el morado ¡Ay, no, no! ¡Ay, sí! Ajá Y ahora voy por el rojo ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Listo Vamos a salvar a Sus A Jesús Ramírez Así es como se llama el nombre ¿En verdad se llama así? Jesús Ramírez ¡Ja, ja! Lo sabía Ve Listo Salvemos al pobre Sus Que tenía un rayo láser Luego dice que estaba feliz en el sueño ¿Por qué? Pues por lo del rayo láser Ajá ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Por qué subo más de lo normal? Ah, 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 ah No pasa nada Sus Ya estás con nosotros Tíos ¿Qué ha pasado? Estaba jugando a mi juego Montado en un águila de espada En tierras espadas Y de repente me desperté aquí Jeff te clonó Para crear un ejército De monstruos fantasmas flotantes ¡Guau! Por una vez La realidad es más rara De lo que hay en mi cabeza Quédate aquí Sus Tenemos que ir a salvar A Stan Uy, el tío abuelo también Uy, yo creo que Ese debe ser poderoso Velocidad de espada Coleguitas Ah Es que le está dando B Listo Bueno Esto está de terror Esto es una película De terror completa El tío abuelo Dios mío Listo Dale Empieza a subir allá Yo creo que los sus Ay, Mabel Venga, venga, venga No se atrase Creo que luego es por acá Los lazos Salto Pero no tienes Eso No, pero Ay No, es que tengo que bajar Ay Ah, quieres coger Listo Sí, las Listo Eso, muy bien Es por ahí Ay, yo creo que ¿Y eso qué es? Ah Salta Cuidado ¿Hay que ir por debajo? No Oh Yobar Y yo creía que el stand original Daba miedo ¿Este qué hará? No sé qué hace No, no salió Ah, también lo ataca uno como Como un gnomo, ¿sí ves? Sí Yo pensé que lanzaba Destruirle con Mabel No sé qué lanzaba signos de dinero Porque pues es lo que él es Él siempre piensa en dinero Entonces Con Mabel, ya sabes Con Mabel Ahí es Bien Acércate porque ya está lejos No le estás haciendo nada de daño Eso Acércate No le estás haciendo nada de daño Ah Uy, bien Yo pensé que iba a atacarte Bien ¡Tácala! No lo dejes moverse Bien Uy, qué bien Ay Qué súper Luego otro stand Deben haber unos dos o tres stand Uy, mira Vida Uy, gracias Ay, no, no, no Porque tenemos ya la vida completa Esa la dejaremos por sí Para la zona Ah, bueno, puede ser una buena idea Oye, mira qué bien Ay, mira el hongo Ay, no, pero primero miremos a ver No, no, el hongo El hongo, el hongo ¿Por qué? Pronto Allá Mira, no pueden subir Por ejemplo, ahí No, no Porque mira La cuerdilla La cuerdita Nos ayuda La cuerdita ayudante Ah, sí Entonces para qué Pero ese hongo sirvió para algo Mira, ¿ves? Sí, entonces Entonces el hongo Si era necesario Activarlo de una vez ¡Cuélgate, cuélgate! Ay, no Ya Para llegar al hongo Hay que colgarse Bien Activa el hongo Activa el hongo con No, porque mira No Hay un arbolete ¿Ves? A ver, entonces Devuélvete a ver qué pasa Entonces R Ay O sea, no Te lo hice Mola mientras tanto Con Mabel A ver, mira A ver Qué puede hacer Mabel Por ahí Pero sí Ella puede hacer algo Con ese lazo Ven Baja Baja Mira, ahí se muestra No baja, baja Ahí Ahí en ese gancho Ya no puede hacer nada Acerca Mira Ay, sí R Pero es que Se ve Cerquita ¿Ves? Soltó algo Un tronco Mira Y él destruyó los árboles Para que Dipper pudiera Ahora sí subirse Mira Ahora sí Ya Ya puedes pasar a Dipper Bien Ahora sí Eso Dipper Cindy Mira Así fácil Oh, casi No, ahí se tiene Escolver Chiquitín Tintín Chiquitín Tintín 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 Mira Ahora grande Ah Es que siempre me confundo De botones Listo Ahora activa Eso Para abrir la puerta Ah No La puerta Donde está el El tío abuelo La X Ah Sí, sí Yo creo que Es que ya me estaba acostumbrando A darle click A este Para que Para que te devuelvas No, no te devuelvas Ve por el camino Donde Eso Por ahí Mira Todavía hay cosas por ahí Debe estar el hongo Para devolverse Míralo Ah, ¿ves? Espera Ah Hay que no Ah Mira, mira Ahí verás Yo, mira Ah, sí Él solo se devuelve Sí Yo no le muero Ni una sola Tintín Ay Recógele Eso Y ve y empuja la caja Para que Mabel pueda subirse Bien Listo Llama a Mabel Ve por Mabel Mabel ¿Dónde estás? Te vi Mabel Por aquí estás Ay Me pase Me pase Cogí la vida Cogí la vida Ya que quedaste herido Muy bien Ya que quedé herido En esas espinas espinosas Espinosamente espinas Listo Bien Bien, bien Estoy haciendo como Tarzan Listo A la caja Y de ahí Eso, bien Pues ya que estamos en el bosque Entonces hagamos como Tarzan Cuidado que por ahí debe estar el tío abuelo O debe haber otra copia más del tío abuelo Ven a ver Al menos dos copias más Va a ir alistando a Mabel Eso, alista a Mabel Sí, ya pilla Voy haciendo Ah, no Ay, sí Ahí sigues Eso Acércate No, de ahí no alcanzas No, no, no No te regeneres No, güey No, güey No, güey No, güey Muy bien 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 Sí Güey, pégala Vénselo Vénse Vénse al güey Ush Lo vencí así Ahí tarda Y luego caen de la nada Un millón de stand Un millón de stand Ah, 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 ah Y un tío No, por ahí no puedes subir Ya debe haber otro camino Mira, por aquí Rarán Bueno, listo Verde, amarillo y azul Bueno, azul ya sabemos que es solo azul Entonces usemos el azul Entonces Esquizcunerre Bueno, entonces con el azul ilumina el azul Aquí No, porque No, porque usas el mouse Solo se usa acá Ah, utilicemoslo aquí No Ah, bueno, también en el verde se puede usar Porque para hacer verde toca amarillo y azul Pero de nuevo también usalo de una vez Con el azul Eso, listo Ahora ve por el amarillo Pues usa el amarillo Con el amarillo Y con el azul Para hacer el verde Ay, no, 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 no Eso, muy bien Casi Casi lo haces Que decir Lo rompe Luego explota Y luego explosion Explosion, explosion Uy, cosi Listo Casi hago que explote el azul Me salen como caras Listo, listo Tío abuelo debe estar allá Están, están Vamos Vamos por el tío abuelo Están, están Y creo que si ya es el último ¿Ya? Es el último gemuleto El último esquizla Tío abuelo, están ¿No? ¿Qué haces? Ay Sí Mira que pacífico se le ve Y si lo dejamos ahí Eh, nos compra la comida Quizá deberíamos liberarlo Bueno, pues toca liberarlo Obviamente El pobre tío abuelo Ah, mira que salía como una copia Creadora de están Ay, ya lo explota Ya explota Soy inocente, agente Lo juro Espera ¿Dónde estoy? Niños, me habéis salvado Juro que no volveré a encargaros Ninguna tarea doméstica Bueno, no literalmente Ahora que tenemos todas las esquilas de Jeff Es hora de luchar Bien Reuniré a los demás Y nos refugiaremos en la cabaña Dale a ese matón Un sándwich de nudillos Por vuestro tío abuelo, están Ya, y se fue Por fin las tenemos todas ¿Estás lista para el enfrentamiento final? Ya sé el fin Nací preparada Salsa dipper Vamos a enseñarle a Jeff Que el poder de la amistad Es más grande que el poder de la oscuridad Vale, esto sí es como una película animada De los noventa Listo Lo logramos Yandrisini Bueno, ¿y ahora qué? Ay, ahora sale bambuleos Yo creo que si no lo hubiéramos hecho bien Entonces yo Yo creo que hubiera Ahí hubiera salido bambuleos Triste No, triste no Como el bambuleos La copia Toda malvada Sí Bueno, yo creo que tocaría dejar hasta aquí Para poder pasar al enfrentamiento final Ay, sí Entonces Muchas gracias Vamos dejando aquí Oigan las viejas minas Que al fin que Ah, no, no No, nada, nada Eso hay que visitar Porque todo es el La ciudad Muchas gracias amigos Por habernos acompañado Pues no olviden darle like Comentar y suscribirse Y pues Esperamos que estén en el próximo capítulo Que es la batalla final No sé cuánto tiempo nos tomará Pero Pues ya saben Pendientes Espero Que ganemos Denle 5 millones Bueno, un poquito menos Un poquito Que eso no podría ser Denle Muchos likes A este video Para que así nosotros Podramos subir el video Ya rápido Y así ya Poder Vencer Poder vencer A A Yevoscuro A Yevoscuro Chao amigos Dándole un sándwich De puñetazos Con salsa de gemuletos Chao amigos Que estén muy bien Bye bye Chao amigos 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 Chao amigos